hola amigos qué tal bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor en este nuevo vídeo les vengo a enseñar cómo hacer el tiro potente en fifa 23 y muy importante cómo patearlo bien porque mira este es el error común de todos patear el tiro dobla bueno aquí salió mucho mejor pero todo el mundo lo hace que le sale a veces por la banda le sale por arriba ok primero que todo no va a importar si vas corriendo muy rápido o si vas caminando mira mira eso ok lo que vas a hacer es por ejemplo si vienes en carrera vas a presionar l 1 l 1 y r 1 y cuadrado al mismo tiempo es decir yo pateo con cuadrado no mi configuración en la del control en la alternativa si tú eres que pateas con clásico bueno ya será tu círculo no dependiendo ok entonces lo que vas a hacer es vas corriendo como ahora r 1 y r l l 1 y r 1 es decir si no has modificado tu tu configuración porque cada uno juega esto como se sienta más cómodo yo teniendo la configuración de los controles estándar más más exactamente el alternativo entonces patearía con r 1 y l 1 pateo y lo suelto ok no lo tienes que tener presionado voy de nuevo r 1 suelto ahí no lo pateo ahí no lo pateo es un error común voy de nuevo l r 1 y l 1 y pateo ok vamos de nuevo r 1 ahí está tiro de potencia es decir presiones l 1 y r 1 pateas y lo sueltas ok voy de nuevo ahí está doblado porque solté el joystick ok vamos de nuevo ahí están gol vamos de nuevo l 1 r 1 y cuadrada que vuelvo y voy corriendo ahí está los son todos los arqueros el remate ahora sin distancia a ver si o si no sin vuelo r 1 en l 1 ahí no lo hizo aquí está ahí tampoco lo hizo aún de nuevo ahí está bombazo y poste bueno es muy activa vamos a colocarlo algo tres dedos le pegó pero ya sabes aquí no te grabo el control porque no me lo permite aquí lo estoy grabando bien rápido en el gameplay así que l 1 r 1 y bombazo suscríbase a nuestro canal regalando un like adiós